El rey y la reina de un lejano país estaban muy contentos, habían tenido una lindísima hijita, eran tan felices que decidieron hacer una fiesta, invitaron a todos los morres del reino ya las hadas, pero estas hadas eran unas hadas muy especiales, cada una de ellas traía un don a la hermosa princesita, una de ellas le dio el don de la voz y la princesa tenía una voz tan hermosa, otra le dio el don de la belleza y la princesa era la más de las hermosas y por último de las hadas le dio el don de la gentileza, estaban todos tan contentos en la fiesta, pero no se habían percatado de que habían olvidado a una de las hadas del pantano, era la bruja, ella estaba muy molesta y dijo, aunque no me habéis invitado traigo un regalo a la princesita, dijo el hada muy molesta, que regalo traes a mi pequeña, preguntó dulcemente la reina, cuando tenga 18 años se pinchara como una rueca y caerá dormida durante 100 años, en ese momento el rey se puso muy triste y muy desesperado por ese hechizo que había hecho la bruja mala, entonces el rey se puso de acuerdo con las hadas y le entregó a su mejor joya, su princesa, le dijo a las hadas que se la llevara muy lejos, que se la llevaran al bosque, la hada la tomó entre sus brazos y se fueron todos al bosque para poder proteger a la bella princesita, las hadas estaban muy contentos en cumplir su papel, ellas protegerían con toda su dedicación y amor a la bella princesa, pasaron los días y los años y esa hermosa niña se había convertido en una mujer muy hermosa y ya teníamos a la princesa que tenía 18 años, pero esta princesa paseaba por alrededor de todo el palacio, paseaba por todo, miró a sus papás muy contenta y los saludó a su papá, a su mamita, era una alegría en el palacio porque la reina había venido nuevamente pero ahora pasaba algo muy difícil, en una de las habitaciones que estaba muy desolada, pasaba por ahí nuestra princesita la princesa paseaba por el castillo cuando vio en una oscura habitación una morosa anciana hilando en una rueca me podrías ayudar, bella niña, se te ha enganchado el hilo y no puedo sacarlo, le dijo la anciana que no era otra que la malvada hada la princesita se dispuso a ayudarla y sin querer se pinchó el dedo con la rueca, a la instante se quedó paralizada todos estaban muy desesperados, el rey y la reina estaban desesperados y tristes al ver a su princesa en ese momento tirada inconsciente, el rey hizo mandar a llamar al doctor del castillo, ese doctor tenía la esperanza que el doctor podía ver sanar a la bella princesa todos daban lugar para que el doctor pudiera pasar y examinar a la bella durmiente él la examinaba e intentaba despertarla de ese sueño tan profundo como todo buen doctor, él traía sus herramientas y luchaba por quererla sanar pero fue en van entonces el rey mandó a traer a los hechiceros del reino para que ellos pudieran hacer un hechizo y poder levantar de ese profundo sueño a la bella durmiente los hechiceros intentaron una y otra vez poder despertar a la princesa hacían trucos de magia mortal que despertara pero era en vano la princesa no podía hacer nada todos ahí en el castillo estaban bien desesperados lloraban y lloraban porque no podían encontrar el remedio para despertar a la bella princesa entonces una de las hadas se le ocurrió una magnífica idea ya sé voy a dormir con mi varita mágica y haré que todos se duerman y que se duerman para que no sientan como la princesa está durmiendo ella alzó su varita y automáticamente todos los hechiceros, hadas el rey y la reina comenzaron a dormir pasó mucho tiempo cuando apareció un guapo príncipe que había escuchado la leyeta de la princesa y él decidió con su espada romper toda la hierba que rodeaba el castillo él hacía el esfuerzo y luchaba y luchaba para defender a su hermosa doncella él estacionó su caballo dejó su espada también y se fue ante la princesa cuando la vio le dio un beso y la princesa le se despertó hubo fiesta fiesta en el reino porque la bella durmiente había despertado todos aplaudía y se alegraban y se sonreían entonces la princesa y el príncipe se tomaron de las manos para poder hacer un bar un bar muy especial y ellos empezaron a bailar con la melodía de este hermoso bar el rey y la reina estaban tan contentos de ver a su princesa a esa hermosa hija las hadas, los hechiceros estaban tan emocionados de ver a esa princesa bailando el bar brindemos los grandes aplausos por favor este bar es tan hermoso y colorín colorado este cuento se ha acabado este cuento se ha acabado Gracias por ver el video.